Perú se lleva este millonario premio tras clasificar a las semifinales de la Copa América. La alegría de clasificar a las semifinales de la Copa América 2021 no solo es deportiva para la selección peruana. Los del Tigre-Gareca han festejado su siguiente paso en el torneo continental, pues aseguran un millonario premio por quedar entre los cuatro mejores de Sudamérica. La selección peruana había recibido cuatro millones de dólares solo por participar de la fase de grupos de la Copa América. La bolsa de la selección peruana se ha incrementado considerablemente en seis millones luego de clasificar a los cuartos de final tras su victoria ante Venezuela. Vencer a la selección de Paraguay en los cuartos de final aseguraba un nuevo premio económico para Perú, pues al acceder a las semifinales la blanquirroja ya aseguró tres millones de dólares más por obtener el cuarto lugar de la clasificación general. Pero si queda en el tercer lugar, la cifra podría elevarse a cuatro millones de dólares, con lo que la bolsa de la selección peruana llegaría a los 10 millones de dólares. Si la ambición de Perú es llegar a la final de la Copa América 2021, pues la motivación es llevarse un premio de 10 millones de dólares más, mientras que un nuevo segundo lugar reduciría este ingreso a la mitad. La Comebol ya ha repartido 56 millones de dólares de los 78 que estaban presupuestados a repartir en esta edición de la Copa América. Los 22 millones restantes se repartirán dependiendo de la posición final de los equipos clasificados a las semifinales. Pues bien, este es el millonario premio que Perú se lleva por pasar a las semifinales. ¿Qué piensas al respecto? Escríbeme aquí abajo en los comentarios y suscríbete a mi canal.